Juan Román Riquelme volvió a aparecer públicamente este jueves por la tarde en una entrevista televisiva en la que dejó varios títulos que retumbaron fuerte en el fútbol argentino. Uno de los temas que tocó fue acerca de River y el ciclo de Marcelo Gallardo al frente del plantel. Nunca va a haber un técnico mejor que ese. Nosotros tuvimos la suerte de que nos dirigió el entrenador más grande en la historia del fútbol argentino. Bueno, nunca nadie lo va a superar. Un tipo que se sienta y vos decís, ¿qué ganó? Para que digas eso. Ganó cuatro libertadores y tres Copas del Mundo. Le ganó al Real Madrid, le ganó dos veces al Milan. El de River es un genio. Le gusta mucho el fútbol, vive el fútbol. Gallardo, te parece un genio. Sí, sí. Y armó durante cinco años, armó diez equipos. Si no se pone a pensar, le fue buscando la vuelta y siempre compitió. Eso habla muy bien de él, ¿no? ¿Ganó todo? No. No, no. Él fue a jugar el Mundial del Club y no compitió nunca. Nunca compitió. Nosotros le ganamos al Madrid. Al mismo Madrid del Ronaldo de hoy, poné. Porque era Figo el Balón de Oro. Nosotros le ganamos. Ellos fueron y hay que ser realistas de que tienen un grandísimo entrenador, pero no compitieron. Y que no tuvieron un partido antes. Porque el Barça le ganó el partido del minuto uno al noventa. O no estamos todos de acuerdo. Sí, sí. Y lo otro fue un accidente. Hasta la sensación que el Barça reguló el partido para no hacer más goles. Y el siguiente viaje que tuvieron cuando nos gana nosotros Madrid, también. No compitieron porque quedaron afuera en la final. Si bien el exjugador de Boca le tiró un elogio al DT Millonario, su comparativa con Carlos Bianchi y el hecho de decir que los de Núñez no compitieron en los dos Mundiales de Clubes, que les tocó jugar, no cayeron bien en el otro lado de la vereda. No, no comparto. Primero, ni lo de Genio, ni tampoco comparto que no hemos competido. Sí, fuimos a competir. Después nos toca perder. Nos tocó perder y perdimos. Pero nada más que eso. En cuanto a las distancias y a las diferencias que hay entre, tal vez, la potencia del fútbol europeo, los grandes equipos de Europa con relación a los grandes equipos de Sudamérica. Ahí no necesitas ser ningún genio para saber que hay una diferencia muy importante. Pero de todas maneras, siempre en un partido, sí, tenés la chance de competir. Te puede tocar perder contra el mejor Barcelona, como nos tocó perder a nosotros contra un muy buen Barcelona. Por ahí no era el mejor, pero con un Barcelona que había llegado muy bien. Y después, con relación a la otra, a la última final, solamente para responder, o sea, ni siquiera iba a... Román tiene tiempo para comer asado y hablar y analizar de fútbol, mientras yo tengo que pensar en los partidos que tenemos por delante. O sea, ponerme a analizar un comentario de Riquelme de si competimos o no hace un año. Yo creo que venimos compitiendo hace bastante, pero... Y eso es lo bueno de este equipo, ¿no? Que viene compitiendo hace mucho tiempo y se viene sosteniendo. Y eso es para destacar. No me iría mucho más lejos, porque tampoco es el objetivo mío de mirar mucho más adelante de lo que realmente tenemos o venimos haciendo y tenemos que asimilar próximamente. Estos partidos de muchísima importancia que tenemos por jugar. Lo que quiero decir es que no es fácil sostenerte en Sudamérica siendo competitivo. Y nosotros sí somos competitivos en todo este tiempo. Después, nos da o no nos da para competir contra las potencias, pero una vez cada tanto llegas a competir contra el Real Madrid, contra el Barcelona, o contra el Liverpool, los equipos de potencia mundial actuales. Nosotros no estamos para competir con ellos. Nosotros estamos para competir acá. Estamos en Argentina, estamos en el continente sudamericano. y ahí claramente hemos sido muy, muy competitivos.